Instrucciones de actividad. Vas a acomodar tu cuaderno así. En la siguiente página vas a tener unas oraciones que vas a escribir, las vas a escribir aquí en estas líneas de la página. Vas a escoger el verbo correcto para cada oración. Estas son las oraciones que te va a tocar escribir. En tu cuaderno escribe estas oraciones y encierra en un círculo el verbo en cada oración. Vas a tener 20 minutos para terminar esta tarea. El número uno dice la mamá abraza al bebé. Entonces aquí en esta oración la palabra abraza es nuestro verbo. Entonces vas a circular el verbo para enseñar que ese es el verbo. Vas a circular la palabra abraza para indicar que es el verbo. Entonces vas a escribir tu oración y vas a circular el verbo en cada oración. Recuerda que un verbo es una palabra de acción. Número dos dice los niños ven a la maestra con atención. Ponle pausa al video si necesitas tiempo para escribir esta oración. Número tres. Timoteo sirve helado. Ponle pausa al video mientras escribes esta oración. Número cuatro. José y Katie aprenden costura. Número cinco. Nosotros comemos en la cocina. Acuérdate que después de que termines de escribir estas oraciones vas a circular el verbo, la palabra de acción en cada oración. A trabajar amigos.